¡Venga, Jimmy! ¡Ay! ¡Venga! ¡Ahí va! Te has puesto en medio de la cámara y ahora tenemos un primer plano de Elvira Ya, pero yo te he seguido con la cámara un poco ¡Venga! ¡Venga, Jimmy! ¡Venga! ¡En cadena! ¡Venga! ¡Venga, Jimmy! ¡Venga, venga! ¡Ya estás, tío! ¡Ya estás! ¡Da igual! ¡Ay! ¡Fumos un huerto! ¡Venga, Jimmy! ¡Venga! ¡Vas muy bien! ¡Venga! ¡Este es el pegue, tío! ¡Venga! ¡Venga! ¿Vale? ¡No te la lleves muy arriba! ¡Venga, venga, Jimmy! ¡Aguántale! 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 ¡Venga! ¡Venga, eh! ¡A tope! ¡Venga, Jimmy! ¡Que en cadenas! ¡Lúchalo, tío! ¡Venga! ¡Lúchalo! ¡Va! ¡Venga, Dicho! ¡Ya está! ¡Venga! ¡La punta arriba! ¡Va! ¡Venga! ¡Con todo, Jimmy! ¡Lúchalo! ¡Va! ¡Venga, que sí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Venga, monta, tío! ¡Venga, Dicho! ¡Venga, Jimmy! ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué fino, tío! ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien!